Y a la segunda mañana de las 7.50 con la producción de Paula Orman que nos guía, con Alan Longy, Julián Capasso, el gusto de presentar el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Quiero sumarme al análisis, a la reflexión que hacías Víctor Hugo a partir de la información y también la reflexión que sumaba Melissa Molina, nuestra colega de página hace un ratito, en relación a la necesidad del Frente de Gobierno de consolidar la unidad. Esta frase que nos recordaba Melissa, ¿no? La unidad hasta que duela. Esto están diciendo muchos referentes del Frente de Todos y a buena hora, y a buena hora. Me preguntaba, para sumar una reflexión, ¿cuál fue a lo largo de nuestra historia el hecho maldito del país burgués? Como decía John William Cook. Bueno, el hecho maldito del país burgués era el peronismo. Esto lo expresó John William Cook y era una verdad vista por todo, por todo aquel que querría verla, ¿no? ¿Y por qué era precisamente el hecho maldito del país burgués? Por lo que el peronismo representaba. Porque era la expresión no solamente de lo popular, sino concretamente del trabajador, de trabajadoras, de los pobres, de los más humildes. Y además era el movimiento nacional y popular que en pos de conseguir más y nuevos derechos confrontaba abiertamente con lo que en aquella época se llamaba la oligarquía. Que hoy sigue estando, ¿eh? Le ponemos otro nombre, pero sigue estando. Claro, por esto era el hecho maldito del país burgués, del país que se mira de otra manera. Y precisamente el primer y el segundo gobierno de Perón fue particularmente esto. Sin duda que la muerte de Evita marcó un antes y un después. Evita fue uno de los rostros con los que la oligarquía sentenciaba esto, de que el peronismo era el hecho maldito. Luego, con la muerte de Perón, con el gobierno de Isabel y luego con el menemismo, el peronismo fue conservador. Lamento a quienes le duela o quienes lo nieguen, pero fue conservador. Y no solamente conservador, sino que además fue un instrumento del establishment. Fue un instrumento de la oligarquía para construir, por ejemplo, la década del 90. La llegada del kirchnerismo lo que hace en el 2003 es poner otra vez en el centro de la arena política y otra vez en la centralidad del peronismo la discusión por el sentido del peronismo. Y entonces el kirchnerismo aparece y se va construyendo a medida que pasa el tiempo y a medida que va gestionando y transformando desde el gobierno, comienza a ser nuevamente el hecho maldito del país burgués. El kirchnerismo recupera ese sentido que alguna vez le dio John William Cook. Que no es una crítica, todo lo contrario, hasta se puede tomar como un halago. Claro, el problema está en que el kirchnerismo comenzó a ser el hecho maldito de un país burgués para esa oligarquía, para ese establishment, pero también comenzó a serlo para algún sector del peronismo. ¿Cómo? Sí. Para algún sector del peronismo el kirchnerismo es un hecho maldito. Y esto lo vemos con muchísimos ejemplos. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué vas con todo esto, Fernando? A que, una vez más, el poder real, hoy en este presente en la Argentina, propundiza la perversidad de hacernos creer que para que la Argentina pueda ser república, para que la Argentina pueda ser un país de serio, hay que sacarse de ese maquillerismo. Esto empezó nuevamente en la Argentina, ¿eh? Esto ya lo sabemos. Ahora, lo que preocupa es que un sector del peronismo piensa igual. ¿Cómo? Sí. Unidad hasta que duela, pero parado sobre la realidad. Hay un sector del peronismo que prefiere a la reta presidente y no a Cristina presidenta, o a algún candidato del kirchnerismo presidente. ¿Cómo? Sí. Esto también es real. Es indignante ver cómo algunos están más cerca de la reta, que es Macri, de Macri, que es Vidal, y de los tres, que es Clarín, están más cerca de ellos que del kirchnerismo. Porque el kirchnerismo es el hecho maldito. Porque el kirchnerismo es precisamente esa síntesis de defender a los más humildes, a los trabajadores, de dar las disputas como lo ha hecho históricamente el peronismo. Muchos quieren precisamente consolidar la unidad, pero poner fuera de juego a la lealtad dentro de la unidad. Y es imposible la unidad sin lealtad. Como es imposible la unidad sin un claro modelo del país al cual defender. Es imposible la unidad si no se tiene en claro cómo se llegó y para qué se llegó. En el 2022, en este 2022, es un año en donde la Argentina tiene la posibilidad de ir para adelante. Y este es el objetivo, no hay duda de esto, del presidente y de los integrantes de su gobierno. Pero es imposible que la Argentina pueda crecer si no hay unidad. Unidad respetando el recorrido de cada uno, e insisto, a la claridad del modelo que se defiende. Hay un sector de la oposición y también del propio peronismo que dice, che, que hable Cristina sobre el fondo, que hable Cristina sobre el fondo. ¿Y por qué tiene que hablar Cristina sobre el fondo? Si precisamente hay un gobierno que debe ser síntesis y unidad, y luego dar las discusiones que quiera dar. Bien. Quiero terminar con las palabras de nuestra colega, admiradísima colega María Giovanni, que alguna vez, hace pocos días en Twitter, escribió algo que es la síntesis de este presente. Que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Para qué? Para construir una unidad hasta que duela. Está claro. María Giovanni escribía en el Twitter, Teorema urgente para el frente de todos. Nunca, pero nunca, se debe entregar a la dama por salvar al rey. Porque la movida final es que el rey cae justamente porque cayó la dama. Qué linda manera para sintetizar la necesidad de una unidad sincera, madura y sobre todo, política. Buenísimo. El periodismo a la manera de Fernando Borroni. Unidad sincera,